ServiInformación es la empresa líder en el desarrollo de sistemas de información geográfica, mapas digitales, bases de datos georeferenciadas y recolección de información con más de 10 años de experiencia. Ofrecemos servicios de localización inteligente, optimización de rutas, gestión de información, localización, seguimiento y GPS. A la fecha, ServiInformación ha asesorado en la implementación a más de 400 empresas nacionales y multinacionales en nuestros desarrollos, con el fin de ayudarles a localizar los puntos de atención, competencia, cobertura geográfica, optimizar el análisis, zonificación, rutas óptimas, áreas de influencia, depuración y consolidación del máster de clientes a través de nuestro software estandarizador y georreferenciador nacional, software Mapinfo, Geovisor, Ruteador y Desarrollos para Web e Intranet. Además ofrecemos la mayor cobertura a nivel nacional, georreferenciación y mapas digitales para más de 400 municipios a nivel nacional, Ecuador y Perú. En nuestro portal encontrará información sobre nuestros clientes y casos de éxito. ServiInformación lleva más de 10 años entendiendo la información geográfica a nivel manzana predio. Líderes en mapas digitales con actualización permanente. Pioneros en el levantamiento de censos a establecimientos de comercio cada 2 años. Líderes en soluciones de localización inteligente, rutas, seguimientos a personas y vehículos. Tenemos los más altos niveles de georreferenciación del mercado. Más de 40 millones de registros actualizados permanentemente para procesos de gestión de información. Sistemas de información geográfica en productos Yupi. La adquisición de este sistema GIS, por su sigla en inglés, permitirá a productos Yupi visualizar censos, clientes, bases externas y de esta manera comparar sus clientes con la competencia de manera visual. Esto le permitirá lograr encontrar rápidamente las zonas donde no llega, o las zonas donde debería tener mayor cubrimiento, también visualizar cómo se distribuyen sus exhibidores versus los de la competencia. Además sirve para realizar escenarios, así como para segmentar las bases con mapas temáticos. Esta es la ubicación de las tiendas del censo realizado por productos Yupi en la parte nororiente de la ciudad de Cali. Permite visualizar zonas de poca presencia en tiendas y realizar una revisión de por qué no hay registros en algunos barrios como Marroquín 1 y 2, o promociones populares en la comuna 14. En esta gráfica se puede observar la distribución de cada una de las zonas censadas tematizadas con un color. Se podría segmentar por tipo de negocio o extraer alguno de estos tipos, como por ejemplo los colegios, y así asignarle un ícono diferente. En esta imagen se puede apreciar donde se ubican los 1.573 clientes que exhiben Yupi de manera primaria, contra los 3.583 que lo hacen con la competencia principal y 66 donde no se pudo realizar la encuesta. Es posible dar clic en cada punto para así obtener toda la información de esa tienda. En el sistema GIS también se puede visualizar la información de manera resumida, como por ejemplo en barras o gráficos de tortas. En este caso se utilizan gráficos de barras para comparar los manejantes de Yupi versus la competencia, sectorizados por comunas. Aquí se visualiza la manera en que están distribuidos los exhibidores de la competencia en colores rosado y azul, así como en color verde las 2.791 que no lo tienen. Esto es de manera global, pero podría ser tan preciso como se desee realizando acercamientos. En este slide se observa el acercamiento a una zona llamada popular. Se aprecia la ruta con un color diferente por cada uno de los días, así como los colegios con un ícono diferente. Clientes potenciales. Para la misma zona anterior, los puntos rojos son los clientes que falta fidelizar como clientes de productos Yupi, mientras que los de color rosado son aquellos que ya lo son.